Con pancartas y cánticos, un grupo de casi 100 mujeres vestidas de morado realizaron una marcha que partió de la Alameda Zaragoza hasta la Plaza Mayor, exigiendo un alto hacia la violencia a la mujer. Demandan la implementación de políticas públicas para la erradicación de este mal en la sociedad mexicana. Si la razón es que estamos con una indignación generalizada porque estamos viendo que no hay política de estado que sea suficiente para detener la violencia que hay contra mujeres y niñas. A diario en este país mueren 7 mujeres según cifras de la ONU y de Amnistía Internacional. Ariad Delamont, integrante del colectivo, recordó casos que han acontecido en el estado de Coahuila así como en el municipio de Torreón. Mira, en el estado de Coahuila si tú buscas en Google niñas violadas y te salen una relación larguísima de niñas violadas en Coahuila, en Saltillo, en Monclova. Acabamos de tener una niña asesinada y violada en Monclova de 11 años por su novio de 14. Torreón por ejemplo es una ciudad donde el acoso callejero es muy fuerte y eso es invisibilizado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Visibilizando precisamente el acoso callejero que empieza como acoso y termina como feminicidio. Bajo las fuertes rayos del sol partió el grupo de mujeres tomando la avenida Matamoros. Mientras pasaban por las calles iban pregonando sus lemas y cánticos con mensajes hacia la autoridad y sociedad en general para eliminar la violencia en casas, oficinas y calles de la ciudad. La lucha feminista por América Latina. Una manifestación en contra de la violencia machista en sus diferentes características, violencia en la calle, violencia sexuales, violaciones, feminicidios. A su llegada a la explanada de la Plaza Mayor se fueron formando en los escalones de la presidencia municipal donde hicieron señalamiento hacia el comportamiento misógino de los hombres asegurando que el acoso en las calles es solo una de las tantas variedades del abuso y violencia hacia la población femenina. A las autoridades, seguridad en todo el ámbito de la ciudadanía y conciencia en la parte de los hombres, pues que las mujeres somos parte de una sociedad que merecemos respetos, que trabajamos día a día al lado de ellos, que necesitamos estar unidos para salir en un México más productivo. Telediario.